Presentando un proyecto muy importante, tanto para Torralavega como para Santillana del Mar y en general a la Comarca del Besaya, que se refiere al proyecto de Vivera Duales, que se dividió en dos fases. Una primera fase, cuyo proyecto constructivo ya está terminado y nos acaban de presentar hoy mismo, y una segunda fase, que es la que de alguna forma pasa por los terrenos de Esniace o cercanos a los terrenos de Esniace hacia Duales, que es en la que se encuentra hasta mismo en un estadio menos adelantado, y en el cual lo que se está haciendo es empezar a tener una primera reunión para sobre ella empezar a ir aportando. La primera fase, como decía, que es la que comunica con la carretera de Suances y la que eliminará gran parte del tráfico de barrera, que de alguna forma está ocasionando tantos problemas de congestión de tráfico tantos días al año, lo cierto es que ya está el proyecto redactado, ha habido muchas negociaciones, muchas conversaciones técnicas previas con ambos ayuntamientos para conseguir el mejor proyecto posible. Eso ha llevado además a que el presupuesto se vaya a ir un poco más, por los problemas surgidos, pues tanto en el barrio de Riaño, donde se ha querido dar una solución que sea lo más respetuosa posible, tanto con las infraestructuras existentes, hay una central de gas, una central también, bueno, un punto de transformación eléctrico, con lo que sería el propio barrio, donde los vecinos pues estaban evidentemente preocupados. Se ha dado una solución que permita por completo identificar ambos tipos de tráficos, el tráfico más peatonal y de alguna forma ciclista que va más cercano al barrio, a una diferente cota, a lo que iría el tráfico de la carretera, de otra forma que, bueno, la gente del barrio pues tenga siempre pues una vía de comunicación accesible, fácil, pero sin que sufra las molestias propias de una carretera rápida como va a ser la que va a derivar a doble. Desde ese punto de vista, el presupuesto se ha incrementado también respecto a las previsiones iniciales. Estamos hablando de un proyecto que casi, casi, casi extiende a los cuatro millones de euros, más de tres millones de euros en todo caso, y que creo que da una respuesta muy positiva, tanto a lo que sería la comunicación que se pretendía entre ambas zonas, como a, por supuesto, quitar el tráfico de barrera, que es algo fundamental para esta comarca, y para este ayuntamiento, como también para intentar, que también se ha tenido muy en cuenta todo el tráfico peatonal y ciclista de esos entornos, darles una adecuada salida. De tal forma que lo que se ha buscado también con esta infraestructura es compaginar también la bicicleta, compaginar también el tráfico de peatones, de tal forma que se ha seguido respetando, incorporando bien paseos, bien carriles bici, uniendo los carriles bici, tanto a la situación ya existente como a los proyectos que hemos estado anunciando anteriormente, que comunicaban, por ejemplo, pues Barreda contra Rolavega, es decir, intentar integrar todo ello en el plan también de movilidad ciclista que tenemos. Gracias a ello, pues tenemos una solución que, o bien con itinerarios diferenciados, o bien con itinerarios comunes, ciclista peatonal, siempre en ese caso con una anchura superior a tres metros, se consiguen itinerarios que, además del propio sistema viario de la carretera, permitirán una mejor movilidad sostenible en todo este entorno. Y, bueno, las obras, el proyecto está ya terminado, está ahora mismo en supervisión de proyectos, y si todo va bien, pues lo normal es que en un plazo aproximado de dos meses, tres meses, esta primavera en todo caso, esté ya en licitación, en el boletín, para que puedan presentarse las empresas y a partir de ahí, pues posibilitar la adjudicación de las mismas. ¿El plazo de ejecución después, es decir, en el mejor de los casos, sobre cuándo podría estar ya en uso esa carretera? Bueno, pues estamos hablando de que si las obras, lo normal es que una carretera de este tipo, pues aproximadamente tarde unos dos años en ser ejecutada, intentaremos que sea un poco menos, intentaremos que se acerque más a año y medio, 20 meses, pero es difícil, con la complejidad que tiene viviendas, infraestructuras asociadas, bueno, pues ya hemos visto que hay incluso infraestructuras de gas también por la zona, bueno, pues es complicado que sea un plazo muy inferior, con lo cual estaríamos hablando de que si todo fuera bien, en el 2023 sí que podría ser una realidad, pero probablemente ya a finales del 2023 más que a principios. ¿La primera fase? Sí, hablamos evidentemente de la primera fase, que es la que tiene además la cuantía mayor y la que soluciona realmente gran parte de los problemas. A partir de ahí, la segunda fase, dado que todavía está en la redacción del proyecto, pues una vez que comentemos con los ayuntamientos afectados, pues de alguna forma las mejores soluciones, ¿no? Igual que aquí, pues ha llevado un proceso, de alguna forma, pues de, bueno, pues de ver un poco con los ayuntamientos y con los vecinos por dónde, cuáles son los problemas e intentar encajar de alguna forma la solución de la mejor forma posible, pues aquí se empezará ahora también con ese procedimiento y en cuanto tengamos el proyecto hecho, pues seguiremos a continuación con todo el proceso licitatorio. Que nada, dar las gracias una vez más al consejero de Obras Públicas, José Luis Bochicoa, y a todo su equipo por el trato que semana tras semana están demostrando hacia nuestra ciudad y lo mismo para el alcalde de Santillana, su primer teniente al alcalde y su equipo técnico, que son una corporación plenamente cooperativa con la ciudad de Torralavega y se lo tenemos que agradecer. Si algún proyecto tiene vocación comarcal es este, es un proyecto que prácticamente en su origen discurría al 80% por el vecino municipio de Santillana del Mar y es un proyecto que va encaminado a dar solución a los problemas que tiene el barrio de Barreda, la ciudad de Torralavega, pero también los cientos de habitantes de los municipios vecinos, tanto de Santillana del Mar como de Suances, que día a día se trasladan o bien a la ciudad de Torralavega o incluso a las conexiones, sobre todo con la A8. Tenemos que agradecer al consejero y a su equipo la altura de miras que han tenido en cuanto al alcance del proyecto. Empezamos hablando de un proyecto que uniese Viveda con Duales, ese proyecto se transformó en unir Viveda con Ganso, esto lo hemos distribuido, como ha dicho el consejero, en dos tramos, el primero Viveda-Duales que ya está finalizado y el otro que está adjudicada a la redacción y el equipo de Agatein trabajando, que iría desde Duales hasta Ganso y que es un tramo mucho más incluso urbano y que nos ayuda en ese desarrollo de los pueblos de Duales y de Ganso en la conexión histórica que han tenido, sobre todo con los terrenos industriales de Isniace. Quiero aportar que ese proyecto se ha pensado viendo todas las posibles afecciones tanto a los pueblos como a la fábrica de Isniace, viendo completamente liberadas cualquiera de sus instalaciones principales, no van a ser afectadas por el proyecto y por tanto es bueno para todos. En cuanto a la primera fase, el proyecto de Viveda-Duales, además de esa ampliación que se ha hecho extendiéndolo hasta Ganso, también el consejero ha entendido razonable hacer un esfuerzo e integrar también la rehabilitación del puente de los italianos. Ese es un paso importantísimo para nosotros, ya no estamos hablando de un proyecto de una carretera Viveda-Lilion, estamos hablando de un proyecto de una carretera Viveda-Lilion, rotonda del puente de los italianos, con lo cual lleva una transformación importantísima y nos ayuda a urbanizar todos aquellos nuevos terrenos municipales del Ayuntamiento de Torre la Vega que son la trasera del Oscar Freire y a transformar por completo el puente de los italianos que pasará a tener un paseo peatonal y ciclable de 3 metros de anchura. Esperar que podamos seguir trabajando en los mismos ritmos que hasta ahora y que por tanto pueda ser una realidad que las obras estén adjudicadas durante este año. Lo primero, agradecimiento tanto a la Consejería, Ayuntamiento de Torre la Vega, tanto al alcalde como al primer teniente alcalde y sobre todo cuando uno busca soluciones a ese tránsito, al tráfico y a todo, la verdad es que se está buscando, es un proyecto muy atractivo, todo y las gracias también al equipo redactor de este proyecto porque la verdad nos va a dar una salida medioambiental también a toda una comarca y luego hay una cuestión que normalmente cuando hablamos es también un acceso directo, que esta carretera nos va a dar un acceso directo tanto a los vecinos de Viveda como de Suances hacia el Hospital de Sierra Llana, que parece que al final es una cuestión importante de salida directa hacia un problema y tanto a la salida a esa autovía hacia Cabezón de la Saloviedo y para mí de verdad, volver, me reitero, gracias porque creo que es una obra que era necesaria y que se ha tratado con mucho cuidado. De verdad, muchas gracias a todos.